Bueno, saludos a todos, a todas, ¿cómo les va? A Laura, a todo el equipo de la Dirección Nacional, de la Dirección de Bibliotecas de los Maestros y Maestras, a Pilar Piccinini, que es la Directora Nacional de Inclusión y Escripción Educativa, al Director de la Biblioteca del Congreso Nacional, a la Compañía de Chile, que nos acompaña acá, que hoy creo que Chile es el país invitado a la Feria, a la Compañía de la CERLAC, que es UNESCO también, que viene trabajando, a la Feria del Libro, la Fundación, agradecerle también que nos permitan este espacio. Quería hablar y contar un poco esto que nos reúne a nosotros, que es el tema de este amor por los libros, por la lectura. Y contar un poco, estamos este año finalizando un ciclo de un gobierno y en esta etapa, no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar, pero en esta etapa uno empieza a hacer balances de las gestiones. Lo hicimos allá, cuando nos tocó, justo con Pilar, que era la que coordinaba el programa de libros, hasta el 2015, y en ese momento me tocaba la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, y estábamos a cargo del tema de los libros. Hicimos un trabajo fuertísimo, y muchos de ustedes recordarán libros de texto, de literatura, Galeano, Germán, Reacción de Poesía, Pafalla, Haroldo Conti, las bibliotecas de Aura, ¿ustedes se acuerdan de esas bibliotecas? Fue muy importante, diseñada junto con el que hoy es ministro y nosotros dos, pensando cómo eran las bibliotecas de Aura, que eran 20 libros iguales, 25 distintos. De un lado, la idea es que si el cuarto A es un ámbito, el cuarto B es un ámbito para que lo puedan intercambiar. Fue un momento muy importante. Este año, bueno, todos, en el año 2021, he nombrado nuestro ministro, que manda un saludo a todos y a todas, y retomamos el tema, a nosotros nos parece que es algo fundamental para el tema de los aprendizajes, que es el tema del libro. No hay manera que un alumno o una alumna pueda estudiar si no tiene los libros. Después yo quería contar un poco toda la inversión que venimos realizando, y la cantidad de libros que venimos entregando en toda la Argentina. En esta etapa, la idea fue entregar un libro de matemáticas y un libro de lengua a cada alumno y a cada alumna de la escuela primaria. Fundamentalmente porque veíamos también que los exámenes internacionales estaban dando, y las pruebas nuestras que veníamos realizando, estaban dando que veníamos mal en matemática y lengua. Entonces la idea fue ir fortaleciendo las matemáticas y las lenguas. Y esos libros... Ahí viene Natalia Corta López, la coordinada del programa de Tante. Gracias. Con todas las dificultades que todos conocemos, bueno, comenzamos en el año 2022 entregando con matrículas inclusive viejas, porque eran las matrículas de reglamento anual previo a la pandemia, o en el medio de la pandemia. Pero logramos llegar a entregar 8 millones de libros, ustedes saben que es uno para el alumno, para la alumna, para los docentes, para las bibliotecas, para las escuelas de gestión social, para las escuelas J0, y además le entregamos a algunas escuelas subvencionadas al 100% que ameritan que los reciban. Más de 1.200 escuelas de cuotas baratas han recibido en toda la Argentina los libros de matemáticas y el lenguaje. Y eso fue el comienzo del año 2022. Y siguiendo con esta política seguimos entregando en el segundo semestre del año 2022 dos libros de literatura a las salas de 3, 4 y 5 de toda la Argentina, escuelas privadas subvencionadas, escuelas de gestión estatal, cuotas 0 y jardines comunitarios. Más de 800 camiones comunitarios de toda la Argentina recibieron y hacían esos dos libros. Este año. Este año estamos entregando, en este preciso momento, terminando el operativo de entrega de libros de primaria en matemáticas y de lengua. Ya se termina en estas semanas. Comenzamos a entregar un libro de matemáticas y un libro de lengua al ciclo básico de la secundaria. Y le vamos a incorporar este año unos libritos que se llaman Historias para leer en la escuela primaria. Dos libros para cada alumno y alumna. Un libro de literatura para todo el secundario concreto. Y dos libros, repetimos la oferta que hicimos en el nivel inicial, estamos entregando dos libros de literatura en el nivel inicial. Una inversión alrededor de 40.000 millones de pesos en el fin de año. La verdad que ahí, el Estado cuando sale a comprar fuerte, hay problemas de papel, hay problemas de impresiones, todo lo que significa... Debo destacar además que todos los libros se imprimen en la Argentina, en el trabajo argentino, todo. Involucra hacia el interior del Ministerio un montón de áreas, jurídicos, compras, del área de libros, los niveles. Y hacia afuera, bueno, imprentas, editores, la logística, las distribuciones. Ustedes piensen que este año vamos a estar llegando puerta a puerta a más de 50.000 entregas en toda la Argentina, ¿no? Sumando primaria, secundaria, dos veces, primaria dos veces, inicial. Puerta a puerta vamos a estar tocando en cada escuela y van a estar entregando una inversión bastante importante que inclusive habilita también para que muchas editoriales chicas, por ejemplo, me acuerdo en la compra de nivel inicial, son 53 editoriales, algunas chicas. Nosotros las acompañamos en el proceso de compra y que además pueden seguir invirtiendo y reproduciendo y editando nuevos autores, ¿no? Así que eso es muy importante. Y justamente ahí, el año pasado se hicieron las pruebas a aprender. Esto es el contexto de los libros que están llegando, se hicieron las pruebas a aprender. Y las pruebas a aprender además tuvo una parte que tenía que ver con evaluar el tema de libros, cómo estaban llegando los libros. A los estudiantes y a los directivos. Y en principio, dos o tres temas lo iba a anunciar, las pruebas a aprender están por, las va a anunciar el ministro próximamente y esta parte de esta encuesta que estaba, seguramente va a decir, voy a decir algunos datos, después seguramente el ministro los va a ir acentuando, los va a ir visibilizando. Y en principio, los policontextos, porque tanto lo que tiene que ver con lo rural como lo urbano, más del 96% de los libros llegaron. Es pequeño error de algunas escuelas que lo estamos subsanando, pero llegaron los libros. Y eso es bueno. Muy bueno. Que los chicos, las chicas, los alumnos, las alumnas tengan su libro. Tienen muchas preguntas, que se abren en libros en general y después en las clases aprender de sexto grado de la primaria, tanto sean libros de matemáticas o libros de... Venimos bien, pero no tan bien en el tema de la utilización de los libros. Ahí se le pregunta a los alumnos, a los directores, si en el aula se usan los libros. A nosotros eso nos parece clave, fundamental. Y ahí empieza a bajar la utilización. Tenía que, a veces no nos voy a aburrir con los datos, con los números, más o menos, alrededor del 38%. Hay una diferencia entre matemáticas y lengua. Se usa más en lengua que en matemáticas. El 38% los usan muchas veces. Muchas veces. Un 35, 33% algunas veces. Más o menos, eh. Digo, estoy dando números más o menos grandes. Esto suma alrededor de un 65%, 64%. Al resto no los usa o no los tiene en el cupitre, en el banco, en el estado. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos. En vez de que hay docentes, directivos, bibliotecarios, comunidad educativa, tiene que trabajar fuertemente para que esos libros les llegue, al alumno, al alumno, y los sean utilizados en el aula. Y se le pregunta otra pregunta, dice, ¿y en tu casa se usan o no se usan los libros? Bueno, ahí baja mucho más. Baja mucho más. Ahí, que se utiliza algunas, muchas veces, casi al 16%. Subo un poco más algunas veces y un porcentaje muy grande en la casa no se utiliza. Vamos a hablar de un libro de texto, ¿no? Hay que ver también si se hace este operativo. Este año seguramente se va a hacer con libros de literatura, porque ahí me parece que lo bueno es cómo nosotros articulamos virtuosamente la escuela, la casa, todos, ¿no? Comprometiéndonos para poder trabajar el tema de la lectura. Pero esto es libro de texto. Estoy doy dos temas interesantes con el tema de la planificación. En general, los docentes planifican mucho, cuando tienen el libro, planifican mucho el tema, tanto sea el tema de la planificación anual como la diaria y la semanal. Me parece que eso les sirve. Y es en este año, además, que mientras los libros estaban llegando, los libros estaban colgados digitalmente para que los docentes en febrero pudieran planificar con los libros que iban a recibir. Ustedes saben perfectamente que los libros, cada libro de matemática y lengua lo elige la jurisdicción. Ustedes, cada jurisdicción, eligen los libros que quieren de la oferta que ustedes seleccionan y son los libros que finalmente les llegan a sus alumnos y a sus alumnas. Lo que nosotros sí intentamos a partir del año pasado es intentar que, tanto sea por departamento o por distrito, por municipio, por comuna, tengan todos los alumnos de ese lugar y de alumnas el mismo libro. Para que no haya, no sé, una escuela cada día es parte que otros libros absolutamente distintos que otra, pues la idea era que el mejor departamento o por municipio tengan eso. Pero bueno, tenemos este año también con el tema de la literatura porque ahí texto y literatura van de la mano, van de la mano. La lectura del tema y tenemos que fortalecer eso fuertemente. Estos son indicativos seguramente en breve, a través del aula les podemos hacer llegar a esta información porque ustedes tienen un rol preponderante, fundamental, fundamental. Las pruebas a aprender las va a decir el visto, dieron mucho mejor. Fíjense que nosotros veníamos de la post-pandemia todas las dificultades que hubo en reacomodar el tema del sistema, hacerlo virtual. Segura que las pruebas del año pasado dieron bien y seguramente en lo sucesivo van a empezar a estar mejor, van a estar mejor. Pero bueno, esto tiene que hacer un trabajo mancomunado entre muchos actores, muchos actores. Y vuelvo a repetir, la biblioteca, sabemos las dificultades económicas y en el momento el centro de la escuela fue el comedor, todos lo sabemos perfectamente. Pero si nosotros logramos ahora fuertemente que también la biblioteca y el aula con el tema de los libros tenga centralidad, centralidad es fundamental para lo que viene es estratégico el tema de los aprendizajes, el tema del estudio, el tema de la matemática, la lengua y la literatura. Y la literatura, nosotros apostamos mucho, fuertemente, lo hicimos en la anterior gestión con el ministro Alberto Sillones, lo apostamos, apostamos ahora fuertemente con nuestro ambito, nosotros apostamos fuertemente al libro, al libro de papeles, que es otra discusión, lo digital sí, lo digital no, pero el libro en papel es maravilloso. Quiero terminar con esto, no vamos a borrir mucho, lo que deciden después, todo lo que viene haciendo lo reconozco permanentemente fue un encuentro con un libro, la relación con un libro siempre digo es como un encuentro maravilloso donde uno yo estaba leyendo algo de lo nombré otra vez creo de George Steiner que decía un día va caminando en un ferrocarril y compró a Paul Celan en oferta y dice que eso le cambió la vida, un día no sé si es un encuentro va y hay libros que te conmueven que te abren y nosotros también hay un trabajo que venimos realizando en la biblioteca muy importante la biblioteca emblema la biblioteca nacional de los maestros y las maestras muy importante y bueno con Laura también fue un encuentro así fortuito y la verdad que empezamos a trabajar y yo creo es un reconocimiento porque también parte de estos balances que uno hace también tiene que ver con la gestión la gestión es compleja usted lo sabe es difícil imagínese comprar no sé estamos comprando casi más de 25 millones de libros con todos los problemas que tenemos en la Argentina y bueno la tarea de un montón de Pilar del equipo Gabriela Vizuela bueno todo lo que significa es decir la gestión es diaria ese esfuerzo ese sacrificio a uno le gusta no me gusta porque no a uno le gusta a mí me fascina esta cuestión pero con Laura esos encuentros que se dieron y vengo a hacer una tarea muy importante en el tema de la biblioteca cuando yo entré esas circunstancias de la vida uno tiene esos placeres que uno se lleva en la vida para siempre tiene que ver con que un día me dijeron che es que la biblioteca dependía del ministro históricamente no sé por qué a quien se le ocurrió que debiera depender la biblioteca de la subsecretaría de educación social y cultural y la verdad y la verdad que para mí son esas cuestiones esos pequeños placeres y retos que uno tiene y que le quedan como saldo de la ver en la vida y la verdad que venimos haciendo cuando yo un día entré ahí y vi la sala de Lugón y una sala y estaba la sala de tesoro llena de cajones de cajas de libros cosas y yo y bueno ahí apareció Laura después y empezó a ordenar y cuestiones muy importantes el ministerio tiene una sala de tesoro interesante con libros antiguos de brindimientos una enciclopedia francesa del siglo XVIII completa bueno Alejandro también conoce mucho eso porque sé que hace los recorridos muchas veces de algunos bueno entraba el sol bueno estamos por inaugurar cambiamos una vamos a hacer la sala de tesoro como corresponde con humedad precisa que no entre la luz cerrada para que lo puedan utilizar los investigadores estamos trabajando sobre el tema de la digitalización y mejorando el tema de la digitalización de los libros de los textos de los documentos hablamos que todavía hay documentos del congreso pedagógico que estaría bueno que circule tenemos una idea si llegamos para que estén todas las actas de los consejos federales de educación que están de los primeras para que también las puedan tener en las escuelas contratamos un montón de gente conservacionista para que puedan trabajar limpiamos hoja por hoja los libros hicimos un montón de cuestiones hacia la intercapacitación de formación estamos trabajando con el tema de la OBI lo de Mercosule que lo va a contar después seguramente la compañera de la OBI junto con Laura un montón de cuestiones hacia el interior cuestiones hasta chiquititas pero tan importantes vamos a empezar con la licitación para comprar la silla porque no se cambiaban hace un montón y bueno abrimos el tema de los horarios y se llena abrimos el sábado a la tarde y se llena de gente eso es importante el valor que tiene y el lugar de privilegio para que un montón de gente que tiene el tema de biblioteca empezamos a dar una visibilidad con el tema de la instalación de Alejandra Pizamil que Alejandra Pizamil donó algunos libros a unos libros de la biblioteca nacional o sea la biblioteca nuestra bueno un fin de acciones que hicimos con la biblioteca nacional de maestros y maestras y ahí Laura con todo el equipo y todos los trabajadores piensen que quedó muy diezmada también en trabajadores la biblioteca se va a tener más de 100 hoy andamos alrededor de 39 38 compañías y compañeras es un esfuerzo bastante importante que tienen que realizar ellos para abrirla todo el día los sábados así que nada agradecerla y también a Natalia Porta López del plan de lectura que también viene haciendo una tarea muy importante de fortaleciendo la lectura con escrituras con escritores en las provincias también agradecerla Pilar por supuesto porque a ella le toca fundamentalmente a veces a modo de chiste decimos que la directora nacional de libros porque es la encabezada del tema de los libros del esfuerzo tiene muchos programas pero siempre le decimos eso así que nada agradecerle su presencia tenemos que hacer esta tarea fuerte del libro del trabajo con alumnos con alumnas fortaleciendo el tema fortaleciendo el tema de las matemáticas la lengua la literatura termino no me acuerdo con el tema cuando hicimos hablaba justo me encontré fui a ver unos libros acá y hablaba con un editor que había justo en ese momento la colección de poesía de Germán y siempre me acuerdo que ahí en ese momento hablamos en algunos lugares en algunas ciudades o pueblos no tienen que no hay librería la biblioteca de la escuela tenía libros que quizás muchos alumnos o adultos no podían acceder así que la tarea de ustedes me dio un reconocimiento muy fuerte a toda la tarea que realizan y les queda mucho por delante y todos juntos esperemos que lo vamos a sacar adelante para que nuestros chicos chicas alumnos amplien derechos y puedan mejorar sus justas historias de la escuela muchas gracias bueno voy a hacer un poquito breve creo que tenemos muchos invitados interesantes vamos a tener unas lindas charlas y voy a intervenir también mucho después pero en principio quería agradecerles siempre el compromiso que tienen nos quedamos siempre sin espacios al segundo día que subimos los formularios o sea necesitaríamos siempre dos ferias del libro más para poder reunirlos a todos y tenerlos a todos siempre por el interés de capacitarse siempre por el interés de conocer siempre por el interés de estar presentes y como decía Alejandro para nosotros desde la biblioteca hoy es un día de fiesta la mayoría de los trabajadores de la biblioteca están acá acompañándonos para participar de las actividades para participar con ustedes de las actividades y es un compromiso muy grande el que han tenido en estos últimos dos años durante la pandemia también porque la propuesta al llegar yo a la gestión fue cambiar un poco los mismos de trabajo y las formas de trabajo y eso para las personas que tenemos un espacio al que queremos al que nos comprometemos al que les ponemos siempre parte de nuestra vida todos los días de repente que alguien venga de afuera que no está hace 15, 20 años ni 5 años en el espacio le proponga algo que es empezar de nuevo o hacer otra cosa es muy valioso y ellos creyeron en lo que yo les proponía y estuvimos reorganizando equipos de trabajo rearmándonos en algunos casos porque como dice Alejandro en gestiones pasadas realmente de 100 personas pasar a tener 40 en una biblioteca ustedes imaginen que es una biblioteca que no solamente atiende público que viene a la sala sino es una biblioteca que tiene un fondo antiguo muy importante tan importante que vienen y nos consultan de todas partes del mundo para conseguir el libro de LIF de su país porque su país no lo tiene y lo tenemos nosotros en la biblioteca entonces imaginen que sostener eso requiere de mucho dinero mucha infraestructura y recursos humanos capacitados para eso especializados para eso y hay gestiones que consideran que un libro sucio y viejo lo puede limpiar la misma persona que limpia un escritorio ¿sí? pasales entonces el tener y estar con gestiones que valoren y que sepan que necesitan contratar personal y que ese personal es difícil de conseguir el personal que tiene que cobrar el salario que debe cobrar también es difícil verlo y tener ese diálogo esa otra parte del diálogo como les decía el compromiso del equipo de trabajo que nos permite también desde el año pasado empezar a pensar cosas nuevas para las jurisdicciones que es lo que suelen ustedes ver el impacto que ustedes pueden ver después en las capacitaciones nuestra propuesta vino de la mano del ARFIN de la organización informacional pero siempre pensándola desde la misma biblioteca desde empezar a acercarse a la información desde el primer objeto y la primera tecnología que es el libro nuestros chicos perdieron el contacto con los libros por eso es tan importante este programa y la posibilidad de que los chicos lleven a su casa y tengan su pequeña biblioteca de dos o de tres libros y acá les cuento una anécdota que es súper personal que yo creo que ni en ninguna reunión les conté a ustedes pero tengo una hijada que tiene cuatro años que vive en José León Suárez un barrio va a una escuela pública y en Navidad cuando terminamos de comer me dice mirá lo que me desreglararon en la escuela y estoy leyendo libritos de cuento el 24 de la noche entonces los impactos de estas cosas cuando llegan a las personas uno les pierde cambian vidas muchos bibliotecarios eso lo sabemos porque a veces lo vemos en los rostros de las personas son personas para nosotros que vienen durante largo tiempo terminan su carrera y los vemos crecer los vemos cambiar su vida muchas veces entonces creo que uno de los desafíos que nos presentamos en Vera para las jurisdicciones era pensar en el al fin para acercar a los chicos desde la biblioteca a los libros a la información acompañarlos en resolver sus consultas sus dudas acerca del mundo poder construir conocimientos del mundo más allá de las aulas más allá de lo que les propone el docente dentro de las bibliotecas ustedes van a tener la propuesta dentro del Info como hicimos el año pasado en algunos cursos van a tener materiales que estamos terminando de maquetar y de trabajar esos materiales tienen dos partes una es un libro teórico donde van a tener un acercamiento del alfismo como lo vemos nosotros que es una cosa un poquito más amplia trabajando también con algunos estándares de ala que parecen antiguos pero que tienen mucho que ver con esto de poder comprender los textos informativos o transformar los textos informativos y comprender y tener acceso a los diferentes lenguajes y parte de las actividades del otro cuadernillo es un cuadernillo de actividades y esas actividades van a estar basadas en muchos de los libros que van a recibir los chicos que recibieron los chicos para trabajar en el aula o sea que incentivamos a que puedan ustedes tomar esos textos y puedan trabajar los chicos desde la biblioteca más allá de la planificación o el aula la planificación que tenga cada maestro dentro de la aula y también invitarlos yo sé que muchos de ustedes lo hacen a no olvidarse que cuando planifican en la biblioteca busquen esos otros interlocutores que están dentro de la comunidad educativa a los maestros a los directivos a los receptores y que busquen también a los padres que los padres sean parte de eso porque como les digo la magia de los libros y la magia de la educación nunca tiene límites si no sabemos dónde termino y ustedes son parte de eso muy importante en la biblioteca porque ustedes tienen la continuidad dentro de la biblioteca ustedes lo ven a los chicos y lo pueden ver durante los dos o tres puntos es un espacio donde pueden ir a refugiarse cuando no hay un lugar en una casa para poder estudiar cuando no hay un lugar donde poder sentarse a leer así que bueno los invito a que disfruten del día y les agradezco de tenerla gracias 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 gracias